Ayer Kiko Matamoros en el poli de Dux pues acabó cabreadísimo yéndose del programa diciendo que bueno que eso era un clarísimo ataque hacia él entre todos en contra, lo único que le apoyaba era Rafa Amora y bueno ya lo sabemos que tenía el poli contra Belén Esteban, que ahora pues tienen esa pullita de que Belén está enfadada con él porque ha hablado de ella y ha dicho que ella ahora ya no a la gente pues no le valía la pena. Que no atraía público, cosa que es verdad porque Belén Esteban ahora ha caído muchísimo, antes la gente era porque bueno hablaba de su vida, hablaba de Jesús Lindumbrique y todas esas cosas pero ahora ya no habla de nada. También ha tenido un duro enfrentamiento con Laura Fá que lo ha sacado de sus casillas, yo no sé si es que le han dicho porque la he visto como muy picando a Kiko Matamoros y todo el rato metiendo cizaña. Si es que le ha dicho el programa bueno tú métete con Kiko y a ver que lo hagas saltar y lo ha conseguido porque dos veces se ha levantado para abandonar el programa pero lo han ido a buscar y al final pues ha regresado. Pues yo tengo una sensación como el que va al matadero como cuando los jugadores me entienden pasa a jugar una partida de póker o de lo que sea y antes de sentarte en la mesa y desde esta partida la tengo perdida voy a ver si pierdo lo menos posible. ¿Esta partida la tienes perdida? Sí. ¿Por qué? Bueno porque juego contra todos y contra todo y soy consciente. No lo sé si todo pero si la gran mayoría y si los pesos pesados. ¿Y por qué? Bueno porque a Belén se le rinde una pleitesía desde hace unos años que quien no se la rindía se la rinde ahora y pues en parte por oportunismo, en parte por simpatía y acercamiento. A algunos sí. Por ejemplo Laura Pá. Yo tengo las pruebas porque yo hablaba mucho con Laura Pá cuando llegó al programa público, lo hacía y ella me justificó porque había cambiado de actitud y lo tengo. Lo hace como una convenida. Sin duda. Sí, un esquirol. María Patiño lo que se ha convertido en amiga de Belén. El conocimiento, el trato, etcétera, etcétera. Yo no tengo pruebas de que el cambio de posición de María Patiño responda a oportunismo porque no le hace falta. Ella tiene entidad suficiente, profesional, como para estar donde le dé la gana. La verdad es que como el otro día hablé con él cuando entré en el programa, yo sinceramente no había leído la entrevista, solo sabía el titular, pero hoy cuando me estaba haciendo el poli, los compañeros del Deluxe, claro, me han ido diciendo cosas y... Y hombre, me recuerda un poco a lo que pasó con Lidia Lozano cuando montó la que montó cuando vino de Supervivientes con su novia Marta. No es mala persona. No es mala persona. ¿Pero te ha defraudado? No, porque no tengo relación con él como para que me defrauden. ¿Pero me tengo que poner en mí? ¿Pero qué interés? Leete la entrevista y deja de intoxicar y de mentir. No, dices con claridad que Belén es como una película que cuando se vea una vez... No es eso, Laura. ¿Qué ha dicho eso? Es una película que ya aburre porque siempre se emite de la misma manera. Pero escúchame, yo no quiero que apuesten por mí, pero que tú no quieres que apuesten por mí, en la portada sales en el cuadro. Que me aborres, que me malta. Suda el nabo. Kiko, en la revista reconoces que a raíz de las críticas que has recibido a tu paso por Supervivientes, que es algo que te ha afectado. No, no es verdad. Digo, al revés, digo todo lo contrario. Para empezar, cuando me fui, ya dije quién me iba a defender y quién no. Y he acertado pleno al 15. Por lo tanto, está todo cantado. Eso no hace falta ser vidente. Dos. Es mentira, porque estáis poniendo cosas en mi boca que no he dicho. Yo no he puesto nada en tu boca. Que no he dicho. Tú sabes, que ella ha sido fundamental y lo es para este programa. ¿Se puede leer, por favor, de una vez que lo está quemando loco? Es que dices que Belén Esteban es una película que ya muere de tantas veces que se emite. Y luego viniste. No, a Adela no le hice así. Y me fui y no volví. Pilar. Jorge, Jorge. No, no, a mí no me pongas ahora que el que se ha hecho una exclusiva ganando de la mi casa se llama Chico Matamoros. Que me da igual una exclusiva que un platón. Tú eres muy fino. Lo que ha salido de tu boca ya se habla de mí. Tú has dado hostias aquí a todo Dios en los reales. Y aquí no ha habido cojones a que muchos compañeros han callado porque no ha habido cojones a decir que ha tinado. Kiko, ¿qué hemos dicho? Mira, Rafa, te lo digo sinceramente. Yo porque tuve la lesión, pero yo si hubiera estado en Sálvame, yo por supuesto. Yo de Kiko, ¿qué dije? Un histori que puse, un de luz que entré, que hice un comentario de Kiko. Eso es lo que ha hablado yo en su concurso. Eso es lo que yo he hablado. Enhorabuena. Que tiene gente detrás de a vos. Sí, mi familia. No, no, tu familia. Mi familia y mi marido. Y más gente. Pero ellos también lo pasaron muy mal. Igual que tu novia lo has dicho tú, que lo pasas mal. Si no hubo cojones en este programa. No, 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 no. No lo he visto que hizo un programa de mierda. Es más, hubo una defensa precisamente a lo que más le duele a él. Totalmente. Porque para mí no fue una defensa tener conciencia de eso. Había hecho la entrevista y sabía que había dicho todo eso y estaba… No se lo estoy preguntando a Belén si lo piensas. ¿De qué, qué, de qué columpios ha caído en el caos? Dejadme contestar. ¿Puede contestar Belén? No. Que a lo mejor estaba él haciendo un poco el cortesano. Kiko, Laura, no lo creo. No lo creo. Yo primero decirle que me imagino que no lo dirás por mí. Que me imagino que no lo dirás por mí porque yo he defendido a Kiko porque me ha parecido que ha hecho un concurso maravilloso, que ha estado muy a favor de obra, que se lo ha currado. Por eso te digo que yo quiero aclarar que habrá gente que no tenga cojones, pero hay otros que si lo tenemos, cuando queremos. Y luego por otra parte, Kiko, a mí lo que no me ha gustado de esta entrevista, yo hablo con Belén todas las mañanas y aparte de haber pasado lo mismo que ella, sé en el estado en el que está. Y tú también y lo sabemos todos. No, 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 te juro, déjame que te corte a ti. Sí, pero déjame acabar, por favor. Por favor, déjame que te corte a ti porque esto me parece lo más delicado de todo. No, pero bueno, déjame, es que si no acabo, si no acabo, no, pero Kiko, por favor. ¿Qué? Déjame que te dé una respuesta a esto. No, pero si es que no acabo, ¿cómo me vas a responder? Yo sé que Belén vino y dijo cuál era su estado de acto y emplató, sé que físicamente no está bien, etcétera. Pero en el momento que pasa eso, yo te juro por lo más sagrado que no caigo en esa situación. Vale, que tú no caigas, pero déjame acabar mi argumento. Entonces, todos sabemos en el estado que está Belén y evidentemente de una persona que no está al 100%, no podemos ser tan cabrones de decir que está pasando su peor época porque evidentemente no está en su mejor época. Pero a pesar de todo eso, a Belén le llaman para trabajar de lunes a domingo y Belén da las audiencias que ha hecho toda la vida. ¿Está baja? Sí, pero se lo recordamos todos los días y le decimos eres una inútil, llevanos cuántos meses de baja, no puedes andar, no te puedes poner un tacón. No, pues es que no me parece normal que un compañero en una portada de la lista recaque eso. Pero es que yo no he dicho eso. No, no, a Kiko o una amiga común se lo dice en los pasillos, la cara de Kiko la veo y tengo que ser justa. Y Kiko dice, ah, y se queda hasta preocupado. Y lo digo de corazón. Pero que venía. El salvamento ha habiendo irrespuesta. Y del conflicto de salvamento ha habiendo irrespuesta. Perdonado, pero Kiko, si es verdad que no lo voy a olvidar ahora ni nunca. Pero si es que no me has perdonado. Bueno, pues no, no te he perdonado, ya está, yo te he perdonado. Bueno, pero es que no hace falta olvidar las cosas, tú las puedes perdonar, pero las tienes en la cara. Pero que no las he perdonado. Es que ayer es que perdonen, que olviden, que olviden. Pero si la porro que dijo hace poco, no por su perviviente, es porque Belén no está abajo. Vamos con la 3 de mes. Me voy a ir, me voy a ir. Pero si eres muy vengachito, eso es normal. No, es que no es verdad. No, no. Y como no es verdad, no es verdad. Y si va a ser toda la noche igual, ¿para qué voy a pasar este tren? Echándome el público encima, manipulando todo. Mira, mira, mira. Y con los dos cojones, venga. Pues porque luego se va llorando, lo pasa mal. Ahí hay esas cosas de... Que tampoco lloro todos los días, por favor. Bueno, tú sabes que es verdad lo que estoy diciendo. Bueno, por nada. Cuando discuche algún día fuerte con él, con la... Le digo, tranquila, porque no te compensa, porque luego lo pasas muy mal. Y ya está. A ver si lo hace para que no tengas protagonismo. Tú eres tonta. ¡No insultes! Tú insultas. ¿Pero por qué me insultas? Porque tú insultas a los demás. Porque tú insultas a los demás. Eres cutrísima. Por cierto, por cierto. Ahora yo me llamo tonta y le digo, ¿cute? Mi novia de adolescente tiene lo que tú delista. Lo mismo. Está más cerca de la adolescencia que yo. Y que tú. Que tú eres tonta, de verdad. Y que tú. Y que hay una parte del cerebro que no se acaba de desarrollar hasta los 25 años. Vaya, qué casualidad. Pues sí. Pues mira, a ti no se te ha desarrollado ni a los 40. Bueno, chico. Por cierto, como ha cumplido el 25. De todas maneras, si ha sido quieto. Cinco minutos. No, no, al respeto lo faltas tú. Cinco minutos. No te hagas la víctima porque al respeto lo faltas tú. Eso es lo que yo creo. Hay una parte del cerebro que hasta los 25 años... No, no, pero no, no, no. ¿Qué es la parte científica? En tu caso es todo el cerebro. Sí, sí. Quiero ser escrito ya y se ha teorizado infinito sobre eso. ¿Que ya está bien? Espera, espera, espera. No, no, desde aquí, desde aquí. ¿Que se acabó? Venga, desde aquí. ¿Que se acabó? No, que se acabó. ¿Qué ha pasado? Yo no me he enterado. Madre mía. Si a Kiko se la sopla lo que viene, digamos a él. Es que... Si no tiene que opinar, ¿qué no opinar? Bueno, y yo estoy de acuerdo contigo, pero oye, faltaría más. Pero se apla... Sí, sí, porque es una ofensa para ella. ¿Qué ha dicho? Oye, los insultos también, que sean los justos. Los justos. Yo puedo opinar lo que me da la cara. No, 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 no. ¿Qué estás haciendo? No puedo opinar lo que te da la cara. Si me están preguntando. Me estás insultando y me estás faltando todo el respeto más. Sí. ¿Pero están enamorados? He dicho que me parece una relación desigual, punto. Pero no te puede afectar. Y no voy a cambiar la opinión. Y ahora para ella es de mano, claro que es una opinión. Y Marta son índexas. Pero no eres feliz. Muy bien. Es una puta idiotez. Pero no la insultes. Y madurez para decidir con quién estás, cuánto estás y con quién estás la tienes tú. Pero ha dicho... No un tonto que pasa por la otra. Pues yo puedo tener una idea acerca de ella, ¿la puedo decir? No. No, al revés. Ahora es de mi hija no hablo, de ese tema no sé qué. Mi marido es sagrado. No, mi marido es sagrado. Me perdona, aquí con mi marido es sagrado. Mi marido es anónimo. Que no, bueno. Mi marido no ha salido. Sagrado a todos los efectos. A estos efectos. En una exclusiva. Y mi marido, en su vida, se ha sentado aquí. Y es más, me casé y salí yo sola. Entonces, mi marido me puede decir... Discuto yo eso. ¿Cómo es que mi marido? No, no, que te lo estoy explicando. Lo que pasa es que yo, sabes, que llegó un momento en mi vida de que dejé de hablar por lo que dejé de hablar. Y me siento súper contenta. Y lo celebro. Pero si lo digo en la entrevista, lo celebro y me parece una cosa. A mí lo que me cansa es, te quiero decir, me cansa, me da exactamente igual, no me crea ningún problema. Pero es, no, el de Jesús y de la familia no hablo, es el padre de mi hija, de la otra no sé qué, es la madrastra. Pero tener que devolver el dinero a lecturas. ¡No hables, Laura! ¡Es alucinante! ¡Es alucinante! De verdad, o sea, es que soy su nombre. Te quedas con el dinero de lecturas. Sois unos fenómenos. Tenía esa pregunta y he dicho, eso te voy a decir que no y va a salir que digo la verdad. Digo, cambia el texto y me dices, consideras que interesa menos que antes y te voy a decir sí. Pobre Conchita, no me cago. Pero tenéis unos... Bueno, ya está, ya está. Es que, ya está. Pero si es lo que has dicho, Lesslie. Tenéis unos huevazos. ¡Kiko! Para eso está el matizar. Tenéis unas pelotas. Como siempre, os pido dejar vuestros comentarios, opinar qué os parece esto y dejar también muchos me gustas y suscribiros al canal. ¡Gracias!